¿Qué es lo que se llama Big Data? Voy a hablar en particular de un tipo de Big Data, que es los datos captados pasivamente por la red de telefonía móvil. Y las áreas de oportunidad son muy grandes, porque este tipo de datos nos permite, por primera vez, desde que existimos como especie humana, cuantificar el comportamiento humano a gran escala, el comportamiento de una ciudad entera o de un país entero. Áreas de aplicación incluyen la salud pública, sobre todo las pandemias, los riesgos de pandemias, donde entender la movilidad es muy importante y lo podemos hacer con estos datos. Los desastres naturales y el cambio climático, porque podemos inferir aproximadamente cuántas personas pueden verse afectadas por un desastre natural. El transporte, el desarrollo económico, porque hemos encontrado que estos datos están correlados con el desarrollo socioeconómico de una región. Los estudios demográficos, hay un gran movimiento a nivel mundial de ver cómo se pueden incorporar este tipo de datos para elaborar censos que sean más precisos, más baratos y más frecuentes. Luego también hay algunos ejemplos en energía, en transporte, en agricultura, entonces hay muchísimas áreas de aplicación. Con relación a los retos, hay retos de diversa índole, hay retos técnicos, porque este es un área emergente, tenemos muchos retos técnicos de representatividad de los datos, de algoritmos, de análisis en tiempo real, de conjunción de datos de diferentes fuentes, pero hay retos que también no son estrictamente técnicos, hay retos de capacitación, creo que hay una brecha muy grande, entre una minoría que sabemos, entendemos qué hacer con estos datos, yo siempre digo, los datos en sí mismos son basura digital si no sabes hacer nada con ellos, y hay una gran carencia de expertos y expertas en técnicas avanzadas, de inteligencia artificial y de análisis de datos, para poder realmente sacar valor de estos datos. Hay algunos retos también interesantes, porque todos estos problemas son problemas del mundo real, y son problemas multidisciplinares, entonces los equipos tienen que ser multidisciplinares y muchas veces multinstitucionales, donde a lo mejor son colaboraciones público-privadas, entonces conseguir cómo coordinar equipos de áreas de expertise diferentes y de instituciones diferentes es difícil. Finalmente, en el contexto del bien social, también hay retos de tipo económico, tenemos que encontrar el modelo sostenible desde un punto de vista económico, para que estos proyectos puedan perpetuarse en el tiempo y no simplemente quedarse en un piloto. Son datos de niveles de actividad en las antenas celulares, son datos totalmente agregados y pseudo-anonimizados, donde no hay ningún tipo de información individual. Yo creo que el equivalente más fácil para entenderlo es, por ejemplo, si sabes cuántos coches hay en una autopista, o si sabes cuántas plazas libres hay en un aparcamiento, es ese tipo de información, pues puedes saber cuántas llamadas hay conectadas a una torre celular sin saber nada más. La privacidad es fundamental. He dicho que estos datos están todos pseudo-anonimizados, es decir, no hay ningún tipo de información personal. La equivalencia con el tráfico sería, no se sabe la matrícula del coche, no se sabe la marca del coche, solo se sabe que hay un coche. Es lo mismo, se sabe que hay un teléfono, no se sabe nada más. Ahora mismo, en el contexto de la privacidad y el tratamiento de datos personales, hay que entender que hay una diferencia, hay datos personales y hay datos no personales. Los datos personales son datos que contienen algún tipo de información atribuible a una persona en concreto y datos no personales son datos que no tienen ningún tipo de información personal. Los datos de los que yo estoy hablando son datos no personales. Pero en el contexto de datos personales hay una nueva regulación que entra en vigor este mes, que es el de GDPR, donde hay algunos pilares muy importantes que se implementan, como el pilar de la transparencia. Las personas en el contexto de datos personales tienen que entender qué datos se están captando, para qué se están utilizando, y el pilar del control. Tienen que poder determinar si quieren que sus datos se utilicen para estos fines o no y poder determinar si no quieren, pues poder evitarlo. Pero creo que es muy importante esta distinción y luego la distinción entre si analizas datos a nivel individual, es decir, tus datos para entenderte a ti, que no es de lo que yo estoy hablando, o analizas datos a nivel agregado, es decir, hay 500 coches en la autopista, o hay 1.000 coches, o hay 1.000 personas en este estadio de fútbol y se ha producido un terremoto o lo que sea. Es ese tipo de datos del que estoy hablando. Gracias. 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 Gracias.